El escritor latino Plinio el Viejo decía que el perfume era el más superfluo de los lujos, dado su carácter efímero y que sólo servía al placer del que se ha perfumado. El propio origen de la palabra, proveniente del latín perfumum, que significa olor por medio del humo, ya nos está sugiriendo su volatilidad, ya que en su origen las esencias para perfumar el ambiente se obtenían quemando resinas, raíces y maderas olorosas que producían ese humo aromático. El gusto de las personas por acicalarse y perfumarse no es un concepto moderno, como podríamos creer. Desde tiempos remotos hemos buscado el modo de elaborar fragancias, campo en el que los griegos y los romanos fueron muy hábiles. En la antigüedad, los fabricantes de perfumes fijaban el aroma en alguna sustancia grasa o cremosa que retuviera el olor, ya que el alcohol, que habitualmente asociamos con la elaboración de los perfumes, no se empezó a utilizar como base de los mismos hasta el siglo XIV de nuestra era. La composición del perfume constaba de dos elementos. El primero era la base, de carácter líquido o constitución grasa, que combinaba y permitía la conservación de los aromas. Estaba formada por un aceite vegetal, principalmente el de oliva, aunque también podía usarse el de sésamo o el de lino. Cuanto más graso era el aceite, mayor era la duración del olor. A esta base se le podían añadir conservantes y colorantes, como el sinabrio o la orcaneta, que era una planta bellosa con flores amarillas. El segundo componente, de carácter sólido, eran las plantas, flores, raíces o resinas que se añadían a la base y le aportaban su fragancia. La variedad de aromas era muy amplio, aunque el aroma de las rosas destacaba sobre los demás. Otras sustancias empleadas eran la canela, la mirra, el azafrán, el nardo, el narciso o el membrillo. Plinio escribió los ingredientes de una de estas recetas, compuesta de rosas, aceite de azafrán, sinabrio, cálamo aromático, miel, junco oloroso, flor de la sal, orcaneta y vino. Por su parte, el médico y botánico Dioscórides precisa incluso las cantidades de cada ingrediente, como los mil pétalos de rosa que, según indica, han de utilizarse para obtener el perfume de esta flor. Para obtener el aroma a partir de las materias vegetales, podía usarse el prensado, la maceración en frío o la maceración en caliente. El prensado consistía en aplastar las materias olorosas tensando una tela. El producto resultante se terminaba mezclando en unas piletas con revestimiento hidráulico, usando además como aglutinante algunas gelatinas de origen animal. En la maceración en frío, se colocaban el aceite y los pétalos en capas alternas. Estos se iban sustituyendo periódicamente para impregnar más y mejor la grasa, llegando a realizarse varios enflorados. Cuantas más veces se añadieran y removieran las flores, más intenso era el aroma. La maceración en caliente, que era el método más empleado, se efectuaba de la misma manera, pero calentando la mezcla en un caldero o en un horno. En Roma, los perfumes se comercializaban en tiendas especializadas, las tabernae ungüentaria. Estos establecimientos se agrupaban en barrios que, como los gremios medievales, reunían a estos profesionales. Eran grupos familiares cerrados que guardaban los secretos del proceso y transmitían las fórmulas de generación en generación. Al parecer, era habitual la presencia de mujeres en el negocio, pero no queda claro si se dedicaban solo a la venta del producto o también a su elaboración. Los contenedores de perfume pasaron a ser elementos muy importantes, de tal modo que un producto de lujo no estaba formado solo por el contenido, sino también por el contenedor. No todos los materiales conservaban igual los aromas. El alabastro, por ejemplo, era una piedra especialmente valorada, dado que era impermeable y estanca, aunque muy cara. La cerámica, muy popular en Grecia, fue sustituida en Roma por el vidrio, que poseía también excelentes cualidades de conservación, pero era un material mucho más barato, reutilizable y reciclable. Los romanos perfumaban su piel, sus ropas y pertenencias, perfumaban las estancias e incluso los lugares públicos. Trajeron desde muy lejos aromas desconocidos hasta ese momento, como la glicina, la vainilla, el clavel o la lila. La influencia oriental trajo consigo aromas como el pino, el jengibre, la mimosa o el cedro. Hombres y mujeres se perfumaban por igual, pero no con las mismas esencias, que podían clasificarse en masculinas y femeninas. Se decía del emperador Nerón que gustaba de impregnarse las plantas de los pies con perfume, mientras que aromatizaba su palacio en Roma con esencias florales. El tipo de aroma también variaba según la clase social. Los plebeyos utilizaban perfumes baratos o adulterados, hechos con aceites de baja calidad y aromatizados con plantas como el junco oloroso. Nada que ver con los perfumes destinados a las élites, más densos, aromatizados con exóticos productos y que podían llegar a costar precios astronómicos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de otra historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de otra historia.